¿Qué es la planificación estratégica? Defino mi compañía hoy dónde está y hacia dónde la quiero llevar, esa es la misión, la visión es mi razón de ser, por qué diseñé la compañía y los valores es el ADN de las personas que trabajan internamente en la compañía, cómo están compuestos los valores. Dentro del análisis está el análisis interno que define qué está pasando dentro de la compañía, qué ha pasado en los años anteriores, dónde voy creciendo, dónde voy haciendo las cosas bien y dónde tengo las oportunidades. Y el externo me habla del contexto y el entorno del mercado, cómo se está moviendo el mercado, cuáles son las palabras del mercado, qué está bien y qué está mal y cómo yo me adapto al mercado. Específicamente en esta época de COVID, claramente eso es un ejemplo de cómo un contexto y un entorno del mercado pueden afectar a mi compañía. Luego hago un diagnóstico, ya tengo la información, conozco los resultados y ese diagnóstico me dice cuáles son los planes de acción. Yo defino mis objetivos y mis estrategias y ya sé a dónde quiero llegar. Y luego diseño toda la plataforma para poderlo medir y hacerle seguimiento en el tiempo. Gracias. 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 Gracias.